Hola, ¿cómo estás? ¿Aquí lo quiero ver? Sí. Estos son los apoyos para la compra de mi aportes. Estos son chapas. Y vean ustedes las colas. Colas grandísimas. Vean, 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 vean. Vean, vean. Miles y miles de gentes dan la vuelta y en ese momento les dan su dinero y definitivamente que les piden que firmen unas hojas. Vean nada más la cantidad, la cantidad de gente que hay. La vuelta a la manzana y hasta allá. Aquí debe haber unas bombillas con la ayuda de la policía. El apoyo. Esto es San Cristóbal de las Casas. Increíble, increíble. Ahí está llenándose el dinero de todos los impuestos y lo que debe de irse seguridad. Y todo. Ahí está así canalizándose la compra de votos.